En este momento hay 173 refugios donde estamos atendiendo más de 20 mil personas, entre niños, jóvenes y adultos. El sistema regional de salud, conjuntamente con todo el equipo de voluntarios de protección civil, hemos venido haciendo las campañas de vacunación en todo el estado, en los lugares donde han sido afectados. Son más de 57 toneladas de alimento que hemos llevado a los refugios, más de 2 toneladas en trenceres, pañales, artículos de aseo personal, 5 mil colchonetas, 400 hamacas, ahora nos van a donar unas carpas también para las personas, más de 50 mil litros de agua que hemos destinado a cada uno de ellos. Esto es un gobierno que viene dando la cara al pueblo y me siento de verdad sumamente comprometido con mi estado.